La mano repetida moleste, mijo, venga, venga, a despertar, a despertar, muévasse, 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 muévasse. Vamos, Yuri, vamos, Yuri. Rápido, mijo, rápido y fuerte, que tenemos seis pulmones nosotros, vamos. Vamos, Yuri. Subiendo a la derecha. Guarda el mentón. Guarda el mentón. No le tomas de tranquilidad. Cuéntale, va a estar aquí. Echa como encuentro, mijo, vamos, largo. Entrale, entra, 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 entra. Vamos, Yuri, vamos. Entrale, entra, entra. Dale, Yuri. Vamos, vamos, Yuri, vamos. Vamos, que está frustrado, hermano. Está frustrado. Subiendo a la derecha, mijo, subiendo a la derecha. Vamos. Bien, Yuri, ven. No le comas de risa. No le comas de tranquilidad. Cerradito, mijo, tranquilo. Cerradito. Con finta, con finta. Con finta, que él no quiere boxear. Él no tiene gas, mijo, para tres asaltos de tres. Nosotros, sí. No me cruzan los pies, esperá. Guarda el mentón. Ya le toca a usted. Le toca a usted. Cerradito, mijo, vamos. Doble golpe, mijo, hacia adelante. Triple golpe, hacia adelante. Vamos, hijo. Diez segundos. Vamos, Yuri, vamos. Diez segundos, Yuri. Vamos, diez segundos. Yuri. Vamos, con todo. Loco, le está cogiendo a sus cruzaditos porque se me levanta mucho la cabeza. Estamos boxeando bien, pero podemos ser mejor con la cabeza abajo. Ya. Ese man no le está presionando porque sabe que usted tiene muchísimo dinero. Pero yo sí quiero que usted vaya a su sangre sin mandar ese pie de atrás hacia adelante. Moleste un poquito más. Sin perder la cabeza. Sin levantarla. Guardadito como se puede encuentro. Haciendo las largas hacia atrás y de ahí se... Oye, ese título es nuestro, amigo. No lo vamos a perder. Pila. Cuéntate. ¿Cuál son tanques? Pila. Por otro tanque. No me levante la cabeza. No me levante la cabeza, Loco. Vamos. Gracias, gracias, gracias. Vamos. Vamos. Vamos, bebé. Vamos, bebé. Vamos. Vamos. Moleste abajo, chiquita. Vamos. 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 Dale, dale. Dale, dale. Dale, mi hijo. Dale. Dale. Te sintió el golpe, mi hijo. Ya sintió, Yuri. Te sintió el golpe, Yuri. No, te sintió, Yuri. Vamos, Yuri. Avanza, avanza. Vamos. ¡Vamos, chino! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Eso! 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 Abajo, mi hijo. ¡Haz acá abajo! ¡Abajo! ¡Cánsalo! ¡Cánsalo! ¡Eso! ¡Cánsalo! ¡Cánsalo! ¡Que no quiere boxear! ¡Vamos, churi! ¡Eh, churi, ven! ¡No es largo ni el siete! ¡No es largo ni el siete! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, churi! ¡Vamos, churi! ¡Vamos, churi! ¡Vamos, churi! ¡Vamos, churi! ¡Puta! ¿Quién es esa manera de ser? ¡Quién es esa manera de ser! 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 Mijo, el primer asalto es tan dudoso. El segundo sí lo ganamos. Que no quede la menor duda de que el cinturón es nuestro. Así mismo como usted estaba molestándole, sin levantando la cabeza, no me levanten la cabeza, pero intenten también abajo. Los golpes abajo también. ¡Suman! ¿Ok? ¡Venga! ¡Ablast, abraast! ¡Vamos! 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 ¡No me pierda la cabeza! ¡No me pierda la cabeza! ¡Que ve! ¡No me pierda la cabeza! ¡Ya! ¡Sin perder la cabeza! ¡Vaya a mostrar el pasamanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Yuri! ¡Con todo! ¡Veras, con todo! ¡Este es el último, no! ¡¿Este es el último?! ¡¿Este es el último?! ¡Verdad, Yuri, que es el último?! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el último! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!